sufrió un impacto craniano de magnitud que habría afectado la actividad cerebral y el otro que tuvo lesiones en miembros inferiores. Siete y cuarto, ¿qué dice la gente? Buenos días, Ari, soy Gustavo de la empresa de la línea 216 que ayer apuñalaron a un compañero en un recorrido en Moreno. Por suerte está fuera de peligro, pero sigue internado. Quería avisar que el servicio ya se normalizó. Nos están reventando, queremos seguridad. Saludos, gracias y los escucho siempre. Efectivamente, bueno, me alegra que el servicio se haya restablecido, que tu compañero se está recuperando, pero cómo se hace a futuro para evitar este tipo de agresiones. También sucedió lo propio con un chofer de la línea 213 en Vicente López. Le agradezco enormemente a Jessica, es la esposa de Nicolás Silva, siempre ilusionada con poder reencontrarse con su marido. Hoy es un día duro porque aparentemente el cuerpo que apareció en la valija ahí en Montserrat podría pertenecer al joven. Jessica, soy Ari, gracias por atenderme, buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿tenés la sospecha de que es tu marido o la esperanza de que no lo sea? Mirá, son mis últimas esperanzas que tengo. Yo pienso que, espero que no sea él. Tengo entendido que la autopsia se la está realizando ahora mismo el cuerpo. ¿Tenés información al respecto? No, no tengo información. Sé que tengo que ir ahora a la mañana para el lugar de la morgue. Ajá. Y ahí, bueno, poder establecer si se trata de Nicolás o no. ¿Vos conocías a esta gente del departamento de la calle Venezuela? No, 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 Nicolás tampoco los conocía. Era la primera vez que iba a hacer una operación en ese inmueble. Ajá. Y, lamentablemente, bueno, yo entiendo tu esperanza, pero todos los caminos conducen a poder sospechar que se trata del cuerpo de Nicolás. Sí, lo sé, lo sé. ¿Tenés todavía vos la ilusión de que así no sea? Sí, eso espero. Lo único que quiero. Por supuesto. Bueno, entonces en un rato te vas para la morgue. Sí, sí, tengo que ir para allá. Bueno, no quiero molestarte mucho más. Ojalá que, más allá de que todas las evidencias van en sentido contrario, no se trata del cuerpo de Nicolás. Sí, lo que pasa es que todavía ni la ropa me pudieron decir que tenía. Claro, porque se dijo que la ropa era coincidente, pero no sé si vos tenés la información de las zapatillas o la remera que usabas ese día. Sí, yo sé muy bien la ropa que tenía puesta, pero la policía no me pudieron decir qué ropa tenía el cuerpo, ¿me entienden? Entonces me dijeron, mirá, todavía no sabemos si es un hombre o una mujer. El tema es que la descomposición que tiene el cuerpo, entonces tampoco se podía, no se puede ver nada. Lo que pasa es que vos me confirmás que CIT fue a ese departamento donde apareció una valija con un cuerpo y está desaparecido desde ese momento. CIT fue a ese edificio y fue a ver a ese tipo, al que está prófugo. Sí, que bueno, ahora ya no está más prófugo, tengo entendido que ya fueron aprendidos los dos, así que él también va a poder aportar información. No, no está detenido el tipo. Ah, bueno, la información que yo tenía en los medios que había sido detenido. Vos me decís que la mujer sí y el hombre sigue prófugo. Está la mujer detenida y el papá del tipo este. Pero el tipo este está prófugo. Sí, sí, está prófugo. Bueno, entonces vamos a ver qué va a resultar como consecuencia de la autopsia que se le va a hacer al cuerpo. Esto no creo que dos o tres horas más, yo creo que ya se va a saber a quién pertenece el cuerpo. Sí, seguramente. Bueno, ojalá que te vaya muy bien, que no sea el cuerpo de tu pareja. Muchas gracias por atenderme, Jessica. No, de nada. Bueno, ahí está Jessica, la esposa de Nicolás Silva. Ella siempre tiene la esperanza de que lo va a encontrar con vida. Ahora da la sensación, desde la ignorancia que uno puede tener, que el 99% del cuerpo es el de Nicolás Silva. Porque si él fue a ese edificio y a hacer una operación, la última vez que se activó el celular fue ahí, y en ese lugar aparece un cuerpo y Nicolás Silva está desaparecido. Bueno, efectivamente tenía razón Jessica, porque se informó de dos detenciones, pero claro, la detención es de la mujer que denunció que había olor fétido en su casa, una pestilencia insoportable que manaba de la valija en cuyo interior estaba el cuerpo. El padre de esta señora, pero no la pareja, o sea, la persona que está ahora prófuga, tranquilamente, si es el cuerpo de Nicolás, puede ser la persona que lo mató y después puso en la valija el cuerpo. La mujer está sospechadísima igual, porque seguramente sabía de la existencia de ese cadáver, pero recién dio cuenta de lo sucedido cuando se peleó con su marido. Siete y veinte en la mañana, desde hoy la SUBE se puede cargar por internet. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que recurrir a la tarjeta SUBE a través del servicio Pago Mis Cuentas que ofrece la red Banelco. Además de los 6.500 puntos de carga de la red SUBE, la carga se puede realizar a través de cualquier canal de Pago Mis Cuentas. ¿Cuáles son las opciones para cargar la tarjeta SUBE por internet? Homebanking, teléfono celular, cajeros automáticos y también a través de un débito de la cuenta bancaria. Una vez realizada la carga, los usuarios se deben acercar a una terminal automática SUBE, apoyar la tarjeta en el lector para acreditarla y poder viajar. Para mayor información, sube.org.ar, sube.org.ar, así que ténganlo en cuenta, desde hoy, Claudio, se puede cargar la tarjeta SUBE por internet. Una buena, realmente. Mucho más comodidad. ¿Y qué te parece? Ahora, claro, ¿qué pasa? Ya te diría, cuando vos lo hiciste, el trámite, ¿por qué después hay que ir a una terminal automática para apoyar la tarjeta para acreditarla y poder viajar? ¿Y por qué? Debería estar ya acreditado una vez que lo cargaste por internet. Claro, lo que pasa es que necesitas vincular la tarjeta con un elemento físico, que no es otro que esto, que el lector que tienen, por ejemplo, los subtes. Si no, como...